Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesusito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es Esta semana en Los Niños y los Cuentos vamos a recomendaros Los Cuentos de Pablito de Patricia Garvin de la Rosa, editado por Gunis. Esta editorial hace referencia a la película de los años 80 con la que muchos niños disfrutamos y vivimos miles de aventuras descubriendo tesoros. También, lógicamente, hace referencia a Los Cinco de Annie Blyton, que fue el libro con el que disfrutaron abuelos y padres, es decir, nuestros abuelos y nuestros padres, antes de que existiese esta película de aventuras. El caso es que tenemos en nuestros micrófonos a Javier, que nos va a recomendar un libro de esta editorial. ¿Cómo se titula el libro? Los Cuentos de Pablito. Bueno, se titula Los Cuentos de Pablito. Vale, ¿y qué es lo que cuenta esta historia? De que un niño se hace amiga de una niña. ¿Y la niña le regala algo? Sí. ¿El qué? Una varita. ¿Y cómo se llamaba la niña? Ana. ¿Y qué es lo que le pasó a Pablito cuando se quedó dormido una de las noches? Que tenía miedo. ¿Y qué hizo para vencer el miedo? Salió al salón y algo que me sorprendió mucho es que había un murciélago... Sí. ...que estaba llorando y ahora se convierte en una niña. Ah, pero porque Pablito se acercó a preguntarle qué le pasaba, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece si agitamos esa varita mágica y leemos un fragmento del libro para que muchos niños que nos están oyendo se animen a comprarlo? ¡Abra cadabra, pata de cabra! Una noche de lluvia, mientras Pablito dormía, plácidamente se oyó un ruido y el niño se despertó. ¡Abra cadabra, pata de cabra! ¿Qué es ese sonido? Se dijo entre dientes. ¡Pum! Parece que alguien llora. Ya sé, la otra noche ya no me dejó la varita de guadera. Por si tenía miedo, voy a quitarla a ver qué sucede. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Veo que te has divertido mucho con el libro y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!